Bienvenido nuevamente al canal digital de la Escuela Arnold Gese. Soy la profesora Bernardito Villanajara, profesora de Artes Visuales, y la actividad de hoy es para el quinto y sexto año básico. El objetivo que trabajaremos hoy será crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico. Esto es un apoyo a la guía número seis. La actividad es una creación de vitral artístico. Para indagar en los conocimientos previos de ustedes, estudiantes, con respecto a vitrales en Chile, puede responder a estas preguntas. ¿Han visto alguna vez vitrales en iglesias o edificios? ¿Cuáles? ¿Cuáles son sus temas? ¿De qué materiales están construidos? ¿Qué colores usan? ¿Por qué usarán tantas líneas oscuras? Todo esto está en la guía. Es importante saber la definición de un vitral. El término francés vitral llegó al castellano como vitral. Se trata de un sustantivo que alude a una vidriera que exhibe diferentes colores. Cabe recordar que el concepto de vidriera puede referirse a la estructura que con vidrios permite el cierre de una ventana, una puerta u otra abertura. Es importante tener en cuenta que los vitrales deja pasar la luz. Observa. Ahí tenemos un vitral de la luna y el sol. Ahí tenemos de una flor. Esto es de la naturaleza. Ahí tenemos otra flor. Ahí hay otra imagen más. Es importante tener en cuenta que los vitrales deja pasar la luz. Este es ya un tema más religioso. Que lo pueden encontrar en ventanas, en puertas y también en la parte de arriba, en el encilado, para pasar la luz y además la importancia que esto tiene. ¿Y cuál es la función de un vitral? La principal función de los vitrales es la de promover el arte a través del vidrio. De crear espacios decorativos, llamativos a la vista en lugares donde es instalado. Manos a la obra. Realizar un dibujo basado en temas religiosos o de la naturaleza. Materiales. Un trozo de vidrio, mica o radiografía. Frascos. Estos son alternativas. Solo debes elegir uno. Pintura que tengas en casa. Si no cuenta con pinturas, usar trozos de papeles, goma de eva, de colores, entre otros. Pegamento. Imagen para copiar. Plumores. Paso a paso. Tener la imagen que quieres trabajar. Sobre el dibujo, colocar una mica, vidrio, frasco, transparente, cualquiera de estas alternativas. En caso de no contar con los materiales pedidos, la mica se puede reemplazar por radiografías, pasadas por cloro. La pintura de vitral por acrílico o témpera con cola fría. Marcar su dibujo con plumón permanente u otro que tengas en casa. Rellenar los espacios usando pinturas diferentes colores. Otra alternativa es rellenar con trozos de papel de colores de goma eva, entre otras. Elaborar un marco decorado o de un solo tono de goma eva, cartulina u otro material a tu alcance. Te muestro mi trabajo como ejemplo para realizar el tuyo. Ahí tenemos los materiales. Esta es una radiografía común y corriente que es la que puedes pasar por cloro. Yo además tenía una mica así que utilicé esa. Paso uno. Ahí tengo mi imagen. Y la tengo ya dibujada en la mica. Coloco la pintura. Si te das cuenta, al pintar se va perdiendo un poco lo marcado con negro. Pero una vez terminado, remarca sobre la mica por fuera. La pintura está por debajo de la mica. Y por encimita, lo que se va a ver, remarqué con el plumón todas las líneas que ésta tiene. Puedes apoyarte con las siguientes páginas de internet. Vitrales en Chile. Si ustedes observan esta imagen en esta página, van a ver que hay mucho. Mucho por ver, por observar y por copiar si quieren hacer otras más. Recuerda que si tienes dudas, puedes escribir al correo bernardita.dillana.cl Y recuerda, quédate en casa, sé responsable. De verdad que se les extraña mucho. Ojalá nos podamos ver pronto. Y si no, en un próximo de estos videos de apoyo a la guía. Que estén muy bien. Un abrazo a la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.